Sí señor, porque otro de los hechos del día lo protagonizaron los presidentes de Colombia y Venezuela en la ciudad fronteriza de Ayacucho, donde andatarios se encontraron por primera vez luego de la crisis que provocó la visita del líder opositor Enrique Capriles a la casa de Nariño. En tres ocasiones los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro estrecharon sus manos para marcar el inicio de una nueva relación entre Colombia y Venezuela. Es un relanzamiento en nuestras relaciones de una forma muy positiva. Yo me voy lleno de entusiasmo. Nosotros tengamos un buen camino sin descarrilamiento, que es el reto permanente. Al anunciar el nuevo ciclo en las relaciones diplomáticas, Nicolás Maduro se puso a disposición de Colombia. Cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer donde usted lo considere necesario como jefe de Estado para que la paz llegue a buen puerto. El primer punto de la nueva agenda fue la orden a sus ministros para comenzar a trabajar y recuperar el tiempo perdido. Hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Por el derecho al futuro que tienen nuestros países y el derecho al futuro solo lo podemos conquistar juntos. Separados, a ningún lado llegaremos. En discordia y peleados menos. En la nueva estrategia de trabajo los presidentes anunciaron un plan en la lucha contra el contrabando y nuevas medidas de seguridad en la frontera.